...nacionales y europeos. Y estamos en Venezuela, en Caracas. El mensaje es, juntos, podemos. Ya estamos aquí, hemos conseguido volver de un país en el que hay escasez, escasez de productos, escasez de libertad. Bueno, lo vais a ver los que no hayáis visto el reportaje o no. Esto es lo que ha sucedido en Venezuela. Después de todos esos consejos, de estos gurúes, lo que tenemos en Venezuela es el país con mayor enriquecimiento económico de América Latina. Están reproduciendo en España lo que ya ellos inventaron, diseñaron y aplicaron en Venezuela. El dirigente que tiene el pelo medio largo. Esto que han llamado revolución en Venezuela se aplicará en España. Lo que ha ocurrido acá probablemente ocurriría en España. Porque Pablo Iglesias ha venido para acá y yo precisamente le he pedido a él directamente que se pronuncie y que pida la libertad de Leopoldo López y que se pronuncie por los presos políticos por la violación de derechos humanos que él tanto defiende y no lo ha hecho. Habéis visto las consecuencias políticas de un gobierno chavista, pero lo más importante, ¿cómo afecta esto a los ciudadanos? Lo vamos a ver en el siguiente reportaje. Ahora mismo estaba ocupado de ir recogiendo el agua. Acá, porque acá solamente viene agua nada más los martes y los viernes a veces. Hemos puesto 44 litros y medio. Y vale 4,30. Y vale 4 bolívares con 30. 20 céntimos de euro. 20 céntimos de euro. ¿Veis que para que la televisión ni ningún medio de comunicación pueda grabar las colas, les suben a la parte de arriba y así desde fuera no podemos ver? La cantidad de gente que está haciendo colas para elementos básicos necesarios. Desde hace 16 años los venezolanos no creímos que era posible que un régimen, en nuestro caso con antecedentes militaristas, pero sobre todo con un corte profundamente populista, pudiera generar un deterioro tan acelerado de las instituciones. La gente de Podemos, la gente de España, tiene que cuidarse porque esto es lo que viene. En Venezuela hay terrorismo. Terrorismo. Un gobierno terrorista, asesino. Bueno, ha habido hechos aislados. Hechos aislados. Hechos aislados. Están enjuiciando. Hechos aislados en un país de... ¡Vamos aislados en un país de... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuáles son las consecuencias en el día a día de los venezolanos que apostaron por las promesas utópicas de Chávez? Os presentamos a Mami. Es una dirigente vecinal que se lamenta de que los 800.000 millones de dólares ingresados por la venta del petróleo no repercutan directamente en el pueblo. Mi nombre es Isela, pero me dicen Mami, todos me dicen Mami. ¿Cómo está, Carlito? Bien. Ay, qué bueno, bienvenido. Te voy a llamar Mami, me gusta más. Ay, sí, verá que sí. Mira, Mami, bueno, Kake está aquí desde España, vino a ver cuál es la realidad de Venezuela y cuál es la realidad que estamos viviendo, si estamos contentos, si estamos felices. Ahora mismo estaba ocupada de ir recogiendo el agua. ¿Por qué? Porque acá solamente viene agua nada más los martes y los viernes a veces. ¿Dos días a la semana? Dos días a la semana, entonces ya se va a ir, el agua viene muy temprano, entonces hay que recoger el agua llenando los tanques, subiendo y de todas formas, mira la calidad del agua, cuando ya asienta el agua, ve la calidad del agua, mala calidad. Acá se puede apreciar mejor cómo llega el color del agua, ve cómo llega el color del agua, ve. Al asentar produce ese sedimiento que ves allí, ese asiento que se ve color marrón. Entonces no se puede lavar, no se puede cocinar. Ni se puede cocinar, no es apta para el consumo. 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 Las fechas que el agua que llega es el mismo agua que se tira de la cadena. Está comprobado y hemos comprobado con estudios, con pruebas del mismo gobierno, de gente que nos pasa las pruebas, que el agua que uno baja por la poceta. Y de lavar, fregar, todo. Es la misma agua que sale por el grifo. Anteriormente tú podías ir a cualquier supermercado, a cualquiera, al más humilde y conseguías cualquier cantidad de producto. ¿No había colas? No había colas y habían diferentes marcas. Había la demanda, la oferta y la libre competencia. Ahora uno tiene que comprar lo que consiga. Lo que consiga. Y la gente se va y hace hasta dos días de cola para conseguir un producto. Y eso te cuesta hasta ir preso, golpes, es humillante. ¿Usted cree que hay democracia? Aquí no hay democracia, aquí hay un régimen dictatorial. Como sabes, era la democracia de los de abajo. Cuando ve España, los mensajes que nos llegan, los nuevos partidos políticos que quieren cambiar, crear un nuevo proceso constituyente, cambiar la constitución, y que el pueblo se empodere. Lo que quiero hacer es como Chávez, empoderar a mi pueblo. Mira, eso lo vivimos aquí cuando llegó Chávez. Todo eso fue lo que ofrecieron, lo mismo que le están ofreciendo a España a través del partido Podemos. Ya sabemos quién es este señor Pablo y el otro, el monedero. Esto es más de lo mismo. Estos son de la misma cúpula de Chávez madurista. Es lo mismo. Tenemos conocimiento de que Venezuela gastó miles de dólares financiando a esos partidos y a esa gente allá en España. ¿Asesuraron al régimen? Sí, no, para que hagan lo mismo, para que caigan en lo mismo que cantamos nosotros los venezolanos. Que no se dejen engañar, que vean lo que está pasando en Venezuela. Nos están matando, nosotros éramos libres, éramos felices y no lo sabíamos. Teníamos seguridad, podíamos comer lo que nos daba la gana. El sueldo que ganábamos nos alcanzaba para comer, para educación, para recreación. Y todo eso lo acabó el gobierno, porque el gobierno lo que quiere es que nosotros sigamos siendo pobres. Mientras más pobres, seamos más serviles al gobierno. No te dejes español, abre los ojos, no dejes que la ley, la política de Chávez y de Maduro lleguen a España. Abre los ojos, que Podemos es un chavismo y un madurismo seguro. No te dejes engañarte, lo dice una venezolana con propiedad. La pobreza y la realidad se topa de bruces con el paraíso que prometía Hugo Chávez. Vean. El electrodoméstico, las neveras, las cocinas como tú las quieras, chiquiticas, grandotas, de piquitos, sin piquitos, de gas, del otro, de la otra, bien barata y de las mejores del mundo. Miren las neverotas, tremenda nevera, compadre. Y bien barata, ¿cómo vendemos esa nevera, Osorio? Rápido, párate en la nevera ahí. 1.700. Mira, ¿en cuánto venden una nevera de esa por ahí? 3.500. Dime tú, mujeres, ustedes las mujeres, ¿qué saben más que los hombres? Ahí está uno, 3.500 que compramos. 3.500. 3.500 y hasta más, comadre. Hasta más. Hasta más. Ponme ahí la cocina, la tremenda cocina bolivariana. Cocina bolivariana para el pueblo, mira. Les vamos a mostrar la auténtica cocina bolivariana. Así vive realmente el pueblo. Puedes pasar acá para que veas las condiciones infrahumanas en que ellos viven. Ellos han dicho que hacen miles de casas todos los años. Bueno, aquí están. Y la verdad es que muchísima gente vive en estas condiciones aquí en Venezuela. Entonces, para nosotros es realmente indignante ver que el dinero de los venezolanos se ha perdido en politiquería y no en echar para adelante a los venezolanos. Hay inversiones en otros países, han hecho hospitales, casas, escuelas, carreteras. En Haití hicieron una carretera. Han pagado asesores. Ah, por ejemplo, como en España. Como a Monedero. Ah, y a Pablo, que invirtieron un dineral allí financiando políticas porque quieren implantar la política comunista en esos países. Allá ellos sí se vean porque esta es la realidad. La gente de Podemos, la gente de España, tiene que cuidarse porque esto es lo que viene. Esto fue crónica de una muerte anunciada. Esto fue anunciada hace tiempo. Y así mismo le va a pasar a los españoles si no se ponen las pilas. Otra de las dramáticas consecuencias del régimen de Chávez son las interminables colas que sufren cada día los venezolanos. ¿Por qué el país está desabastecido y en una situación de precariedad absoluta? ¿Cuál es el motivo? Porque el sector que producía ha sido relativamente castigado, ha sido expropiado. Ha habido un cierre brutal de empresas, pequeñas, medianas y grandes. Se estima que de 12.000 hay hoy en día 4.000. En Venezuela no hay papel higiénico porque no hay sector productivo. El sector productivo está quebrado, está casi desaparecido. El Estado fundamentalmente es el que se encarga de importar. Y a través de mecanismos que ellos han creado, redistribuir esos higiénicos. Y ahora se importa menos que antes. Fíjate las colas que se hacen y apenas son las 6 y media de la mañana. Además lo importante es que la gente viene de distintos lugares de la ciudad. Por ejemplo, Lili, Lili, vienes a Santa Rosa. ¿Cuánto tiempo te toma llegar desde tu casa hasta acá? Como unos 45 minutos. Por lo menos 45 minutos. Las colas y las dos. Nosotros somos los de abajo. Los que no tenemos ninguna ventaja. Pero los de abajo, el chavismo no era el pueblo. ¿Qué hace el pobre? Resignarse. Porque usted está haciendo una cola aquí a las 7 de la mañana para comprar qué. Lo que hay. Usted no se veía así. ¿Quieren que nos acostumbremos a vivir así? Bueno, esta no es la Venezuela que ni teníamos ni es la Venezuela que nos merecemos. Es fuerte. Es fuerte. Es fuerte lo que se está viviendo ahorita aquí en Venezuela. Y es un país rico porque tienen ustedes petróleo. Ahora sí. Por ejemplo, a mí me parece que es culpa del presidente. ¿Qué más puede hacer? Que no sabe administrar este país. Eso es todo. Cada vez que una vez se hace cola, cuando llega ya no hay nada. O no hay el producto que está buscando. A veces tenemos que hacer cuatro o cinco colas en todos los sitios, todas las semanas, para poder conseguir las cosas. Estamos, ¿cómo se llama? Ya obstinados ya. Bueno, está obstinado usted. Yo no estoy obstinado. Bueno, usted sigue haciendo la cola. Sigue haciendo la cola, pues. Sigue haciendo la cola. No hable por mí. No hable por mí. Yo sí estoy obstinada. No hable por mí. No hable por mí. Me gusta. Me encanta esto. Viva la revolución. Yo estoy con la revolución. Yo no. ¿Veis que para que la televisión y ningún medio de comunicación pueda grabar las colas, les suben a la parte de arriba y así desde fuera no podemos ver? La cantidad de gente que está haciendo colas, pues, para elementos básicos necesarios. La técnica es esconder la realidad. Ajá. Así de triste. Voy a acercarme a las colas con Lili para que, bueno, veáis la espectacularidad de lo que es el día a día del venezolano tras 16 años de chavismo. Lo más importante es que no salgan imágenes de colas grandes, ¿no? No, porque lo esconden. Ya a las 6 de la mañana hay 3.000, 4.000 personas. 3.000, 4.000 personas un sábado por la mañana aquí. Exacto. Pero todo para tener productos básicos. El día a día del venezolano es salir a las colas desde las 5 de la mañana o más temprano hasta dando vuelta a ver dónde consiguen. Porque no en todos los establecimientos consiguen la sexta base. ¿Y esta escasez no existía antes del chavismo? No, no, vale. Tú llegabas a un supermercado y tú comprabas calidad, cantidad y lo que te quisieras. El ciudadano de a pie tiene dos formas de conseguir el papel higiénico. La primera es a través del imperio capitalista norteamericano. La misma empresa importadora estás diciendo que al final el dinero se mueve en los mismos círculos boligárquicos, ¿no? Claro, porque al final es como un agente que tiene el poder de decir que viene y que no y que se vende y que no y es el mismo gobierno. Y ahora la mayoría de las cosas que compramos son de otros países. ¿Papel higiénico? Sí. Y dice que es fabricado y distribuido por Sunflower Express en Miami, Florida. Ajá. En lo que ellos llaman que es el imperio, ¿no? Ajá. Resulta que están trayendo papel higiénico. Y que están sacando beneficio de la desgracia del ciudadano. Exacto. Esto es oro para los venezolanos, papel higiénico es oro para los venezolanos. Unas toallas sanitarias es oro para una mujer. Otra de las maneras que tienen para conseguirlo es a través de Alba. ¿Les suena Alba? Pero es más flagrante, incluso más delictivo esto del papel. No solo la empresa que nos has explicado, que viene de Miami, es una empresa de la cual al final tiene comisión el propio Estado. Y que gana dinero con la desgracia del ciudadano, sino que hay una empresa venezolana. Hay una empresa creada por el gobierno de Venezuela que se llama Alba. Tiene que ver con el Alba que fue un organismo creado por Chávez para varios países que andan en la misma onda del socialismo y del chavismo. Y este papel higiénico es pagado, financiado por el gobierno de Venezuela para el país de El Salvador. Este papel higiénico no se fabrica aquí, pero lo paga el gobierno venezolano con nuestro dinero. Y no va a Venezuela. Se vende en El Salvador a mejores precios para los salvadoreños. Porque al final es parte del modelo socialista que ellos quieren tratar de impulsar en otros países, como está pasando por ejemplo en España, para cautivar a la gente. ¿Les suena Alba? El Banco Alba, Alianza Bolivariana para América. Fue ese que pagó a Juan Carlos Monedero los 425.000 euros por asesorar al país. Para abrir una empresa, ya digo, para articular la tuerca, para articular otros proyectos de comunicación y al mismo tiempo para establecer la relación con el Banco del Alba. ¿Cómo es posible este nivel de pobreza en un país con una de las mayores reservas petrolíferas del mundo? ¿Cómo es posible que haya tanta miseria en una Venezuela donde llenar el depósito de un coche apenas cuesta 10 céntimos de euro? ¿Dónde ha ido a parar el dinero del petróleo? Exactamente esa es la pregunta del ciclo. ¿Qué se ha hecho de ese dinero? En algunos casos el chavismo lo ha utilizado para poner en marcha un aparato productivo derivado de las expropiaciones, pero que ha quebrado. Ese podría ser un destino. El otro destino es esa ayuda masiva que ejerce a través del Petrocaribe, acuerdos, por ejemplo, con Cuba, acuerdos con Nicaragua, acuerdos con otros regímenes afines. ¿Incluso algún partido político español? Es posible, es posible. Muchos de ellos hicieron su pasantía por allá. O sea, que ese dinero se ha ido fugando hasta el punto de que no... Ni ningún tipo de control, porque en Venezuela no hay control. Es decir, en Venezuela anteriormente todos los contratos, convenios que el Estado firmaba con terceros países pasaba por el ojo escrutador del Congreso de la República y se sometía a debate público. Hoy en día eso no es posible. Todo el mundo se pregunta qué pasó con ese dinero. Si hubo más de 800.000 dólares que entraron al país por el petróleo. 800.000 millones de dólares. Perdón, 800.000 millones de dólares. Del petróleo que se ha pagado durante 10 años y ha ingresado Venezuela. Estamos poniendo gasolina, vamos a ver lo que cuesta llenar el depósito en Venezuela. Os recuerdo que un euro son 200 bolívares. Hemos puesto 44 litros y medio. Y vale 4,30. Y vale 4 bolívares con 30. ¿Cuántos son 4 bolívares? 4 bolívares. ¿Cuántos son 4 bolívares? 20 centavos. ¿20 céntimos de euro? 30 centavos. Somos un programa humilde, pero sí que tenemos presupuesto para llenar el próximo depósito. Los próximos 40 litros de gasolina te los pagamos nosotros, Francisco. 40 litros de gasolina para el próximo llenar. Gracias. Eso es lo que nadie se explica, ¿no? Un país tan rico, ¿cómo puede estar tan pobre? Nosotros logramos demostrarle al mundo que la faja de Lorinoco es la reserva de petróleo más grande de este planeta. Es, valga la redundancia, equivalente al presupuesto nacional enunciado de esa manera en el ejercicio para más de 400 años. Venezuela tiene una de las mayores reservas de petróleo del mundo y de gas. Los venezolanos se preguntan, ¿cómo esto siendo así podemos ser tan pobres? Los españoles nos preguntamos, ¿podemos ser Venezuela? El régimen chavista tuvo todo el dinero del mundo. El barril de petróleo pasó de 8 dólares cuando llegaron a 150. Ha sido la bonanza petrolera más grande de nuestra historia. Controlaron los poderes públicos, impusieron su hegemonía constitucional y tuvieron una cruel indiferencia de la comunidad internacional hasta nuestra lucha. Es más, yo diría, complicidad con el régimen chavista. Aún así, no lograron doblegar al pueblo venezolano. Ella es María Corina Machado y habla alto y claro. Es la que dicen puede ser la nueva candidata a la cárcel de Ramo Verde después de Antonio Ledesma, el último preso político del chavismo y que tuvimos la semana pasada en exclusiva. Cuando miras a España y ves la situación y ves a Pablo Iglesias, a Juan Carlos Monedero, asesor del gobierno chavista, ¿qué piensas? Fíjense, hace 16 años los venezolanos no creímos que era posible que un régimen, en nuestro caso con antecedentes militaristas, pero sobre todo con un corte profundamente populista, pudiera generar un deterioro tan acelerado de las instituciones para acabar la democracia y para instaurar lo que hay hoy, que es una dictadura disfrazada. Es triste oír esto, ¿no? Que habláis que hay una dictadura, que lo decís los diputados, que lo decís los políticos, los líderes. Bueno, porque está claro que una democracia es mucho más que hacer elecciones. La democracia tiene que ver con tres cosas, tres dimensiones. La forma como se obtiene el poder, la forma como se ejerce el poder y el fin del poder mismo. Hoy en día las tres dimensiones están seriamente, ya no diríamos cuestionadas, sino totalmente destruidas. Estabas explicando cómo un venezolano jamás se hubiera imaginado que alguien del populista por el pueblo acabe siendo caudillista y dictatorial. ¿Esto nos puede pasar en España? Bueno, yo creo que esto nos puede pasar a cualquier sociedad. La situación venezolana hace 16 años fue que la corrupción, los errores que se cometió en el sistema de partidos, hizo que muchos venezolanos fueran progresivamente perdiendo incluso la confianza en la propia democracia. Yo siempre he dicho que este régimen que dice querer a los pobres, yo digo sí, los quiere bien pobres, nos quiere pobres y dependientes. El proceso es el mismo, ¿no? Proceso constituyente, cambio de constitución. Es realmente aterrador cómo se repite paso a paso esta receta en varios países. No solamente en Venezuela, vemos también otros países de América Latina. En esta hora, Maduro tiene un rechazo que llega a casi el 90% de la población. Y a pesar de las amenazas, esta resolución inconstitucional que amenaza con utilizar las armas de guerra de las fuerzas armadas en contra del pueblo que se manifiesta, a pesar de la tortura, de la violación de los derechos humanos y de la censura, los venezolanos hemos elevado nuestra voz y muy pronto transitaremos a la democracia en paz. Desabastecimiento, colas y precios por las nubes. El año pasado, Venezuela sufrió la inflación más alta del mundo. El dinero oficial allí no vale nada y muchos ciudadanos se lo llevan fuera del país. El que tiene la posibilidad de sacar su capital lo hace al exterior, más eludiendo control de cambio. La fuga de capitales del año pasado fue mayor que el año anterior, es decir, cada día es mayor. En consecuencia, no hay control de cambio que valga la pena porque no existen opciones fiables y sectores para invertir, porque el gobierno es enemigo de la inversión privada. Fijaos lo que es tener un montón de bolívares, cientos de bolívares, miles de bolívares. Esto que suman... Carlos, ¿cuánto? ¿Cuánto es eso? Cuatro mil. Cuatro mil bolívares. Dices, Dios mío, ¿qué pasta? Pareciera un montón de dinero. Sí. Muchos billetes. Muchos billetes. La realidad es que son menos de 20 euros. Menos de 20 euros. Es lo que es darle a la maquinita... De imprimir billetes a montón y de repartir ese dinero en la calle. Es lo que propone Juan Carlos Monedero para el sur de Europa. Hice un estudio que costó 425 mil euros para la moneda del sur de América, que es... El sucre. El sucre. Y esto no funciona. Mira, la realidad es que la economía venezolana es la que peor desenvolvimiento tiene entre... No solo entre los países petroleros, sino prácticamente en el mundo. Cómo alguien con tanto dinero como el gobierno chavista simplemente despilfarró todo, regaló y se lo rumbeó, como decimos nosotros. Se fueron de marcha con el dinero de los venezolanos. Y al final eso es lo que estamos viviendo. ¿Hay democracia real en Venezuela? ¿Cómo pudo ganar alguien como Chávez unas elecciones democráticas? Ebelio, un cirujano que ha vivido en Venezuela y Cuba, tiene la respuesta. Oye, ¿en Venezuela hay democracia ahora mismo? Para nada, para nada. Un lugar donde tú tienes que esconderte, no puedes tomar una foto porque una autoridad cualquiera te puede reprimir, donde no puedes manifestarte abiertamente. Eso no es democracia. Hasta yo en un momento llegué a dudar y dije, oye, ¿a qué hace falta un cambio? Vamos a darle la oportunidad, a ver si eso es cierto. Pero todo es la misma mentira y la misma falacia que se hizo en Cuba en el año 59. Las mismas palabras de Fidel Castro en el año 59. Y en Venezuela decíais, no somos Cuba, ¿no? Exactamente. Y en España dicen, no somos Venezuela. No somos Venezuela. En España, claro, me encanta que me traigas el tema porque yo vengo de España con este chico. Ajá. No sé si le conoces. Sí, cómo no. Sí, cómo no. La asesoría de Juan Carlos Monedero. ¿Estas son sus políticas las que se han aplicado aquí? Por supuesto. Y la casta, cuando hablan de la cúpula, la casta que... Pero si, nada, es cambiar una casta por otra. ¡Sinvergüenzas, casta! Y ella, esa casta de privilegio. ¡Casta! ¡Casta! Ahora tenemos la casta de los boliburgueses. Y de... Son burgueses, pero bolivarianos, ¿no? Bolivarianos. Boliburgueses. Boliburgueses, exacto. Tenemos la casta de los bolivarianos, a los cuales son intocables. Esa es la realidad de Venezuela hoy. De Venezuela. Y tenemos que vivir detrás de la reja. Y tenemos que vivir con miedo. ¿Con miedo? ¿En Cuba? El miedo de la inseguridad, en mi opinión, es una política de Estado. Para poder ganar, dice Pablo Iglesias, hace falta convertirse en pueblo. No sé si te van sonando estas frases. Sí, sí. Pablo Iglesias dice que hay un proceso constituyente... ¿Sabes qué hacía Fidel Castro y era algo muy típico? ¿Qué hacía? Nosotros. Cuando se paraba en la tarima, decía, nosotros. Nosotros, nosotros vamos a hacer. Pero nosotros era el pueblo que estaba allá, señalado. No nosotros. Nosotros. Ustedes son los que van a hacer. Anda y pregúntale a un general de la Guardia Nacional, o pregúntale aquí a un general de las Fuerzas Armadas si no consigue leche. O pregúntale a un viceministro o a un ministro si no consigue leche. O vente por una autopista o por una carretera y te vas a conseguir que si tú traes un camión con quesos que fabricaste allá en un pueblo tirado en el mundo, no tienes que dejarle en cada alcabala de la Guardia Nacional, y cuidado si por esto no me meten preso al salir de esto, o cuando tú lo publiques en España, ¿ok? ¿Qué le dirías a los españoles? Un país que tenga instituciones que funcionen es un país que merece la pena preservarse, cuidarlo y protegerlo, y cuidarlo de los charlatanes. Cuidemos las instituciones. Con todo lo que nos ha pasado, lo que comenzó siendo una pregunta, comenzó siendo ¿podemos ser Venezuela? Parece que está más cerca de la afirmación. Podemos ser Venezuela. Nos vamos a ver a venezolanos que viven en Madrid y que no están de acuerdo.